la caída del pelo en los perros hola bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a platicar sobre uno de los principales dolores de cabeza que tienen los dueños de perros que es la caída del pelo antes de comenzar no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido ahora sí comenzamos la caída del pelo es una de las cosas más molestas de tener mascota y es que es un hecho los perros pierden pelo sin embargo de entre las diferentes razas hay algunas que sueltan más pelo que otras y hay unas pocas razas que apenas sueltan pelo aclarando que todos lo hacen en mayor o menor medida la muda del pelo en los perros es por tanto algo inevitable pero hay ciertas cosas que podemos hacer para minimizar la caída en muchas ocasiones la caída del pelo está provocada no sólo por la muda natural sino por otros factores como una mala alimentación estrés alguna alergia o un mal cuidado de su piel y su pelaje podemos ayudar a que tenga un pelo fuerte y sano con suplementos en caso de que el veterinario nos lo indique y con productos adecuados para él y por supuesto el cepillado frecuente también ayudará el tipo de pelaje también influye en la cantidad de pelo que suelta nuestro perro no es lo mismo un perro de pelaje corto y grueso que largo y fino tenemos que tener en cuenta ciertos factores como que por ejemplo el pelo largo por lo general se enreda más fácilmente en cuanto a trucos para que en nuestra casa no sufra tanto de los efectos de la muda la limpieza es fundamental aún más en casos de que hay alguna persona alérgica en casa también podemos aprovechar las salidas al parque para cepillar fuera de casa pero con cuidado para no esparcir el pelo por todas partes así volverá de su paseo sin pelos muertos y no soltará tantos la verdad es que no se puede evitar por completo que los pelos de tu perrito se peguen a tu ropa o se incrusten en el sofá eso es un hecho pero si en nuestra familia hay alguien especialmente escrupuloso es bueno saber que hay algunas razas o mestizos de estas que sueltan mucho menos pelo que el resto quieres saber cuál es doberman es de pelo corto y fino y muy raramente se le cae si no es por problemas de salud suele ser de color negro con manchas rojizas su pelo es brillante y es una de sus señas de identidad hay que observarles porque tienen tendencia a la alopecia y eso es un signo de algún desequilibrio hormonal boob tail el boob tail tiene el pelo áspero denso y ondulado no se recomienda rasurarle ya que su espeso pelo es parte de su manto de protección de la piel bichón maltés al no poseer una sub capa es una de las razas que menos pelo pierde si a eso le añadimos unos buenos cuidados no tendremos ningún problema boston terrier los boston terrier pierden pelo sí pero no es de las razas que más lo hacen su pelo es suave vino y muy corto y no necesita muchos cuidados como un door el comando tiene el que probablemente es el pelaje más original de entre todas las razas precisamente por eso por su pelo rasta que no se le forma así hasta los dos años de edad y duro que apenas dejará restos de pelo por tu casa laza hapso el pelaje largo sedoso y abundante de laza hapso podría hacernos pensar que se le caiga mucho el pelo pero no es así por el contrario su pelo apenas muda eso sí debemos cepillarle con frecuencia para evitar enredos galgo el galgo español se caracteriza entre otras cosas por su pelo corto y brillante es aconsejable cepillarlo frecuentemente sobre todo en épocas de muda ya que así eliminará bien todo su pelo muerto y no tendremos pelillos en la casa y en la ropa durante el resto del año perro de agua portugués esta raza es una de las que menos pelo eliminan de su pelaje y por lo resistente de su manto apenas tendremos que preocuparnos por su cuidado salvo algún cepillado ocasional perro de agua español como su primo portugués el perro de agua español tiene el pelo duro rizado y resistente por lo que es una raza perfecta si no queremos que suelte pelo shih tzu los shih tzu apenas mudan de pelaje por lo que son ideales y nos molesta el exceso de pelos muertos por la casa aún así al tener el pelo largo y abundante se recomienda cepillarlo casi todos los días o al menos dos o tres veces por semana schnauzer en sus distintos tamaños el schnauzer presenta un pelaje ondulado y duro que facilitará sus cuidados mudan con muy poca frecuencia y es raro que se les caiga por lo que tendremos que estar muy atentos ya que una repentina caída de pelo puede ser síntoma de algún problema de salud teckel como casi todos los perros de pelo corto y fino el teckel de pelo corto presenta menos caída de pelo que otras razas no obstante ayudaremos a que se le caiga aún menos cepillándolo con frecuencia west island terrier el west y tiene una doble capa de pelaje y elimina muy poco pelo si buscas un perro de salud fuerte el west y es una buena opción los cuidados de su pelaje son bastante sencillos yorkshire terrier aunque se le cae muy poco el pelo del yorkshire puede ser problemático por los nudos y porque se le puede enredar suciedad en él nada que no podamos prevenir revisándole con frecuencia y con un buen cepillado caniche el pelaje del caniche es denso suave y rizado y tiende a enredarse con mucha facilidad es otra raza que no pierde apenas pelo pero debemos ayudar a mantenerlo limpio y con cuidado con los cepillados habituales cholo squinkle el cholo es el famoso perro mexicano tiene dos subtipos un cholo totalmente calvo y otro con algo de pelo sea como sea es una de las razas que apenas sueltan pelo el mastin pese a su tamaño los mastines no sueltan una gran cantidad de pelo ya que su pelo es corto y tremendamente fuerte puli el puli es una raza muy curiosa sobre todo por ese pelaje en forma de rastas que quita la problemática peluda en las casas a todo aquel que disfruta de este perro como mascota y bueno esto sería todo por hoy que te pareció nuestro vídeo de hoy si te gustó no olvides darle like compartirlo y suscribirte también nos puedes dejar tus comentarios por el momento me despido y nos vemos muy pronto